Música Temas económicos en nuestra pantalla, ¿cómo le va? Bienvenido, vamos a revisar titulares. Y el primer titular obviamente va a llamar la atención. Marcela, no se trata de Latinoamérica y no, mire lo que está pasando. Estamos hablando de que el oro está en su nivel más alto. Allí vamos a poner también hoy el foco. Allí entonces las imágenes que corresponden a ese titular con esa indicación y luego el siguiente. Vamos a hablar también de Oriente Medio en este programa. Le llamamos en perspectiva a ese espacio en el cual vamos a sumar datos económicos y actualidad en ese lado del mundo. Fíjese, Argentina logró reducir volumen e intereses de la deuda en pesos. El gobierno que tiene como máxima figura en el Ejecutivo Alberto Fernández ha conseguido bajar la cantidad y la acumulación de vencimientos para este año gracias a una mayor emisión de bonos en moneda local que representa un mayor porcentaje de la deuda pública en pesos. Esto lo informó el Ministerio de Economía del país. El peso de los bonos emitidos, hablo de la moneda, por el país pasó a representar del 11,3% al 12,7% de la deuda pública moneda nacional. Esos títulos ajustados por inflación del mismo modo pasaron a significar del 7 al 9,1%. Destacamos también la gestión económica que dirige Martín Guzmán mejoró el perfil de vencimientos a través de un programa de conversión de activos para descomprimir vencimientos más cercanos. Así lo destacó ayer el Palacio de Hacienda. En Perú reabrieron los centros comerciales del país en medio de una nueva ola de contagios COVID-19. El país inició en la jornada de ayer lo que llamó reapertura de centros con acceso limitado al 50%. El país ya tiene 99 días de confinamiento. Casos confirmados de COVID-19 siguen aumentando por centenas, bordean los 255.000. Esta reapertura impulsada por el gobierno de Vizcarra busca acelerar la reactivación del aparato económico peruano que cayó 40% interanual en abril. El ingreso solo está permitido, vuelvo a los centros comerciales, con mascarillas, con distanciamiento. Cada tienda además debe proveer insumos a los visitantes, caso alcohol en gel, para desinfectar sus manos. Hay nuevas normas sanitarias aprobadas. Esta economía de Perú retrocedió 13,1% en los primeros cuatro meses del 2020, un 2,63% en los últimos 12 meses y este desplome del 40,49% interanual en el PIB en abril habla del colapso económico que vive Perú y que contrasta con el dinamismo de su actividad económica previo a la pandemia. Allí está el verdadero foco. Allí es a donde el gobierno quiere detenerse, en que todos los titulares de medios de comunicación hablen de una reapertura económica, de este retorno de los centros comerciales cuando la elección histórica es que no ha podido echar abajo las enormes barreras de desigualdad social presentes en el país. Tenemos que activar la economía de a poco y acá trabajan 5.000 personas cuando la capacidad del centro comercial, cuando tienes el 100% de tiendas operativas, tenía en promedio dos horas a tres horas en el centro comercial, que venía a hacer sus cosas, además paseaba, se sentaba a comer en un restaurante. Lo que hemos visto ha sido que ese tiempo se reduce considerablemente a media hora, 40 minutos. López Obrador en México hoy daba en su conferencia matutina la indicación de que van bajo la mira judicial una cantidad grande de empresas locales, van a ser investigadas. Parte de esas empresas y las iglesias ayer abrieron. La ciudad más poblada y más afectada también con estos brotes de coronavirus, más de 5.500 muertos, me refiero a Ciudad de México, el mayor polo económico, retrasó una semana la reapertura de restaurantes, hoteles, centros comerciales y servicios religiosos. Así lo anunció la alcaldesa, me estoy refiriendo a Claudia Sheinbaum, quien indicó que van a esperar que bajen los contagios para prepararse a una nueva etapa de desconfinamiento. México tiene en marcha su semáforo, mientras la vida política se muestra agitada a juzgar por lo que se ve en los medios de comunicación locales, sus habitantes intentan, como pueden, sobrevivir a esta nueva normalidad. Aunque México retrasa un poco esta reapertura de sectores económicos, ya les decía, por unas semanas, evitando sumar la lista de contagiados, el país vive procesos internos con la Unión Europea, para que a fin de año o principios del año siguiente ya se pueda firmar la modernización de su acuerdo de alianza estratégica. Esto lo dijo ayer la secretaria de Relaciones Exteriores del país. Destacamos, la Unión Europea es tercer socio comercial de México, segunda fuente de inversión extranjera directa el año pasado. El comercio bilateral sumó 75.500 millones de dólares, cerca de 25.000 millones fueron exportaciones mexicanas. Las inversiones de la Unión Europea en México sumaron 180.000 millones de dólares, lo indican datos oficiales. El metal precioso arrancó una semana más brillante que de costumbre. Este lunes, el precio del oro para entrega inmediata cerró en 1.754.43 dólares por onza, su nivel más alto desde el 11 de octubre de 2012. El aumento estuvo respaldado por las preocupaciones sobre una segunda ola de infecciones por coronavirus en medio de la reapertura económica a escala mundial, así como por las medidas de estímulo entre las que se incluyen la decisión del Banco de Inglaterra de sumarse al programa de compra de bonos la semana pasada y las perspectivas de la Reserva Federal estadounidense sobre que las tasas seguirán siendo bajas. Las cantidades crecientes de estímulo monetario tienden a respaldar el oro como cobertura contra la disminución de las tasas de interés. El metal áureo ha subido en lo que va de año un 16%, y todo apunta a que esa tendencia se mantendrá en escala ascendente. Goldman Sachs Group pronostica un precio récord de 2.000 dólares la onza en los próximos 12 meses, mientras que JP Morgan Chase apuntó que los inversionistas deberían quedarse con el metal precioso, ya que está más apalancado en un entorno de bajo rendimiento real. Viene una cumbre presencial de la Unión Europea, con todo lo que esto significa, ya les cuento más. Los líderes de los 27 países que ahora conforman la Unión Europea se reunirán físicamente el próximo 17 y 18 de julio, en una cumbre extraordinaria para lograr un acuerdo sobre el Plan de Recuperación Económica post-pandemia. Así lo dio a conocer este martes el portavoz Charles Michel, jefe del Consejo Europeo. Esta será la primera cumbre presencial desde el inicio de la pandemia por COVID-19 en Europa. La semana pasada, durante una cumbre virtual sobre este Plan de Reactivación Económica, quedaron claras las divergencias entre los líderes, que desean, sin embargo, que el plan se adopte de aquí a finales de julio. La propuesta de la Comisión Europea presentada en mayo pasado se basa en un presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, dotado con 1,1 billones de euros que serviría de respaldo para emitir deuda en los mercados de cara a financiar un fondo de recuperación. El gobierno de Alemania entró en acción este lunes para salvar un rescate propuesto de 9.000 millones de euros para Lufthansa, que se ha encontrado con la resistencia de un accionista multimillonario. El ministro de Economía, Peter Ann Mayer, y el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, se reunieron, entablaron conversaciones con los representantes de la empresa y el magnate industrial de la industria ferroviaria, en este caso, Heinz Germantiele, que es el principal accionista de Lufthansa. El escepticismo podría torpedear el acuerdo. El tiempo corre, el reloj acusia, los accionistas de Lufthansa votan este jueves sobre el plan de rescate que vería a Berlín tomar una participación del 20% de la compañía. Tiele ha acumulado en las últimas semanas una participación del 15% en Lufthansa. Lo ha convertido este porcentaje en el mayor accionista individual del grupo. En particular, este hombre objeta que el Estado alemán tome participación en Lufthansa y señala que Air France recibió ayuda estatal en forma de préstamos en lugar de participaciones gubernamentales. Si los accionistas rechazan el paquete de rescate, Lufthansa, que también incluye a Suisse y a Brussels Airlines, podría haberse obligado a iniciar procedimientos de insolvencia. ¿Qué es esto? Bueno, participe, señor, en el capítulo Quiebra. Fíjese este otro dato. Se espera que el comercio mundial caiga alrededor del 18,5% interanual, segundo trimestre 2020, una caída impulsada por la situación que vivimos por el coronavirus que, dice la OMC, incluso podría haber sido mucho peor. Todos sabemos que la pandemia del COVID-19 está sacudiendo la economía mundial y el comercio mundial. En consecuencia, esta semana, los economistas de la OMC publicaron proyecciones iniciales para el volumen del comercio mundial de mercancías en la primera mitad del año. Sus estimaciones apuntan a una caída del 18,5% en el segundo trimestre del 2020 en comparación con el año anterior. Ahora, este descenso es históricamente grande. De hecho, será el más fuerte registrado. En su pronóstico comercial anual emitido el 20 de abril, los volúmenes de pronóstico OMC se contraerían entre 13% en el mejor de los casos y 32% en el peor en el año 2020. Ministros de los países de Asia-Pacífico que participaron en el Acuerdo Comercial de Asociación Económica Integral Regional ASEAN hicieron en jornada de martes, de manera virtual, la décima reunión ministerial. Tomaron aquí el periodo de sesiones para trabajar lo siguiente. El Acuerdo Comercial de Asociación Económica Integral Regional es un pacto destinado a reducir los aranceles y establecer las reglas de inversión y propiedad intelectual que comenzó a negociarse en 2013 y en el que participa una región que representa aproximadamente el 30% de la economía y la mitad de la población del mundo. En la cumbre celebrada en noviembre de 2019, 15 de los 16 estados integrantes en el acuerdo, incluidos los 10 miembros de la ASEAN junto con China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, acordaron esforzarse para firmar el acuerdo a finales de este año. Sin embargo, India, que parecía bastante reacia a la apertura del mercado debido a la preocupación del aumento del déficit comercial con China, ignoró las negociaciones posteriores. Hoy, en un escenario distinto, esta reunión sirvió para analizar las posibles soluciones que permitan reincorporar a India al proceso de negociación del pacto. Una vez el RETSET, como se le conoce a este pacto por sus siglas en inglés, entre en vigor, se estima que el crecimiento del PIB de los 15 países y territorios miembros alcanzará los 137 mil millones de dólares, lo que equivale alrededor del 80% del objetivo fijado de 171 mil millones de dólares con la participación de los 16 integrantes iniciales. La firma del acuerdo RCEP enviará una señal positiva al mundo sobre nuestra capacidad de recuperación y coherencia regional. Necesitamos aprovechar este momento para reformar nuestras economías, para que pronto podamos recuperarnos y afirmar nuestra posición central en la economía mundial. Por esa razón, es más urgente que nunca que nuestros países estrechen nuestra relación y fortalezcan la integración económica en el comercio e inversiones. A la vuelta, nuestro enfoque económico Oriente Medio. La economía de Irak podría alcanzar mínimos irreversibles dentro del próximo año, a menos de año, digo, singular, a menos que se adopten medidas urgentes de reforma. ¿Quién lo dijo? El ministro de Finanzas en una entrevista exclusiva que dio a AFP. Debería haber habido 10 o 15 trillones de dinar iraquí, pero solo hubo 2 trillones de dinares. Mucha gente conoce nuestra situación, pero es mucho más fácil resolver este problema contratando a las personas adecuadas, pero en este momento el Estado no puede pagar ni comprometerse con sus obligaciones, que son los salarios de sus empleados públicos. El Estado no puede pagar las pensiones de sus empleados públicos. Esto requiere gastos, pero no tenemos lo suficiente para cubrir los costos. Si los precios del petróleo se mantienen en este nivel durante un año y nuestros gastos se mantienen igual, sin duda vamos a golpear un muro. Ese muro será una pérdida de recursos. Es una información oficial de Irak. Me voy ahora a Irán. La moneda local cayó este lunes a su nivel más bajo frente al dólar. Tiendas de cambio de divisas, justamente por un periodo breve, hablaban de rial iraní en 200 mil por un dólar. Más tarde, en el mismo día, la moneda estaba en 198 mil reales frente al dólar. Esta caída de la moneda local se produce en medio de severas sanciones de Estados Unidos, impuestas a Teherán, que provocan justamente fuerte caída de las exportaciones del crudo iraní, que es la principal fuente de ingresos del país. Según el vicepresidente senior iraní, estos ingresos petroleros se han desplomado a 8 mil millones de dólares de los 100 mil millones de dólares que levantaban en el 2011. En medio de esa caída de ingresos, las autoridades instan ahora a los exportadores a traer a casa sus ganancias del extranjero, o sea, a repatriar esas ganancias. El Ministerio de Comercio advirtió que revocaría licencias de exportación para aquellos que no cumplan y regresen la moneda fuerte a casa, mientras que el Banco Central de Irán dijo el domingo que publicaría nombres de esos llamados infractores. Según los informes, las empresas iraníes exportan productos no petroleros por un valor de más de 40 mil millones de dólares al año y las autoridades dicen que aproximadamente la mitad de ese dinero se queda en el extranjero. Jordania, a través del Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional, publicó un folleto con un nuevo plan de respuesta a la crisis de refugiados sirios producto de las sanciones de Estados Unidos contra ese país. Un plan para los años 2020-2022. Jordania anunció este lunes que estaba buscando 6.6 mil millones de dólares de donantes internacionales para enfrentar el desafío continuo de albergar a cientos de miles de refugiados sirios que huyen de su tierra producto del constante asedio y las sanciones occidentales impuestas contra Siria. El nuevo plan de respuesta de Jordania tiene como objetivo reducir la presión sobre esa nación como país de acogida, mejorar las condiciones de vida y ayudar a los refugiados y las comunidades de acogida a confiar en sí mismos para eliminar vulnerabilidades y apoyar a Jordania en el mantenimiento de la prestación de servicios de calidad para los refugiados sirios según el folleto. Nuestra estimación del monto para el fondo requerido, el fondo adicional requerido para soportar la carga de los refugiados y el impacto económico de la crisis siria en Jordania, es de 6,6 mil millones. Alrededor de 2,8 mil millones es el fondo directo estimado para apoyar el presupuesto estatal para tres años. Y esto es lo que estimamos para el costo de los refugiados sirios en términos de servicios, salud, educación e infraestructura. Los servicios más importantes en el Plan 2020-2022 son el sector de producción social, el sector de empoderamiento económico, la salud y la educación. Y estos son los principales sectores que necesitan financiación. En el prólogo, el ministro de Planificación y Cooperación Internacional escribió nueve años después de la crisis siria, Jordania sigue siendo un modelo líder para responder a la crisis a través de su inquebrantable apoyo y generosidad al acoger a 1,36 millones de refugiados sirios y cumplir con sus necesidades humanitarias y necesidades de resiliencia. Por supuesto, nuestra relación con la comunidad internacional es excelente. La comunidad internacional valora el papel de Jordania en el apoyo a los refugiados sirios, especialmente en estos días mientras luchamos contra otra crisis, la pandemia del coronavirus. Creo que es necesario destacar la crisis siria y tenemos confianza en la comunidad internacional que siempre apoya a Jordania y la apoya con los fondos necesarios, especialmente en estos tiempos de pandemia global, ya que la mayoría de los países del mundo están ocupados hoy en la lucha contra esta pandemia. Fuimos testigos hoy, más de 100 de nuestros socios asistieron, ya sea dentro del ministerio o participaron en línea, y está evidencia del interés del mundo en lo que ofrece Jordania, ya sea para combatir la pandemia del coronavirus o apoyar a los refugiados en Jordania. Por su parte, el coordinador residente humanitario de la ONU reconoció que había una competencia por la financiación a nivel mundial, pero dijo que la comunidad internacional apoyará a Jordania como anfitrión de los refugiados, en nombre de la comunidad global. Hay que destacar que en 2019 Jordania recibió 1.100 millones de dólares de donantes internacionales, el 52% del monto prometido para ese año. ¡Gracias! Hasta la próxima. Gracias a todos. ¡Gracias!